¡Ey! ¿Y ahora para dónde? ¡No! Voy a comprobar un momentito que se escuche bien, así que os dejo con el pandita al que le ha destrozado la casa. Sí, 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 se escucha todo bien, se escucha todo bien, está perfecto, está de lujo. Me pongo los casquitos de nueve. Irene escapa un pollo. ¿Qué pollo? A ver, que sí, que necesito apoyo, pero ese apoyo va con Y. Amigo, ¿pero esto qué es? Me están embargando la casa. Es que, ¿y el venezolano? Pero... ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero esto de dónde ha salido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero tú por qué corres! ¡Tú por qué corres! A ver, ¡crece! La técnica, la técnica. Gente, técnica, guardárosla, ¿eh? Eres un puerco, tío. Eres un asqueroso. Que sepas que te odio. Y no te voy a asar el resto de mi vida. Me has gastado todos los polvos de hueso. Eres un puerco por no crecer hasta lo alto como aquel pino del fondo que ya desapareció, ¿eh? Te voy a castigar. ¡Asqueroso! Pues mira, te quedas con el hermanito y así no creces. Que dos juntitos no crecen. ¿Digo...? Encima me pone quejas... Que asqueroso. Heeeemooon.... ¡No! Bueno, por lo menos sé que no voy a quedar último Hola ¿Qué es? ¿Arimo? ¿Arimo, Orfe? ¿Ina? No, Arimo, Orfe ¿Qué te digo? ¿Qué modo? La rocha que tiene la cama Madre mía, la del verde ¿Ya lo has visto? Sí No, Arimo, Orfe